Visitantes y amigos que hoy nos acompañan, señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, querido Alberto, funcionarios que lo acompañan, intendentes y funcionarios de localidades vecinas, funcionarios municipales, concejales. Adriana, gracias. Bueno, quiero darles la bienvenida e inicio de esta fiesta del lúpulo, de esta 42ª fiesta del lúpulo a todos. Esta es la fiesta del pueblo, fiesta que nos enorgullece y engalana. Cuenta la historia que por allá por el 1900, Ototip trajo las primeras plantas exóticas a nuestra región, que se podían degustar en su cervecería, lugar donde los vecinos, los yacareros, se acercaban una vez guisadas a la bandera a compartir la cerveza artesanal. Ya por mediados del siglo, 1950 aproximadamente, se empezaron a intensificar las cosechas, y muchos productores, muchos cosecheros, empezaron a trabajar. Vale la pena en este punto mencionar a algunos de ellos, como Antonio Sinigoy, como Andén Cerieldín, como la familia Pastorini, como la familia Ascona, como la familia Zá Pereira, como tantos otros que tanto hicieron, y por eso vale la pena el reconocimiento. Esta producción empezó a ser muy significativa a partir del año 50, tan significativa que fueron dejando lugar otras producciones, como la fruto y artícula, como los emprendimientos madereros. Esta gran fiesta del lúpulo, que se festejaba atrás del gimnasio municipal, allá por el año 1970, fue la primera fiesta nacional del lúpulo. Esta fiesta que era presidida en su comisión por Vilascona, un viejo vecino del Bolsón, que tanto hizo, y también por eso vale el reconocimiento. Fueron pasando muchos años esta fiesta popular, que incluía las carrozas, que incluía los paseos de tractores, que incluía las actividades deportivas. Fueron haciendo y uniendo muchísimo al pueblo. Vale el reconocimiento también otras personas, como Cholita Castiñeiras, en cuya chacra se bendecían los frutos. Como también Olga Nacif, que acá nos acompaña, que hacía el desfile con los esquiadores del Club Andino Peltriquitrón. Como también Victoria Martínez, que colaboraba con todo lo que tiene que ver con las vestimentas de la reina. Horacio, Eduardo Huasco, Mario Huasco, el ex intendente Antolín Díaz, que tanto hizo, el gobernador Mario Franco, Requeijo, gobernadores que siempre estuvieron presentes y ayudando y colaborando en esta gran fiesta. No nos podemos olvidar tampoco de los carpinteros Rubilar y Águila, que eran encargados de refaccionar todo lo que tenía que ver con el escenario, con los puestos. Todas estas personas que tanto ayudaron, vale la pena nombrarlas. Lo que tenemos que también tener en claro, que es el lúpulo, lo que le da el gusto característico, el sabor y el aroma a la cerveza. En el Bolsón tenemos un microclima muy propicio, en el cual se puede cultivar muy bien el lúpulo. Durante los últimos años, hemos pasado, en los 30 últimos años, de cultivar 300 hectáreas a tener tan solo, ahora en la fecha de ahora, 80 hectáreas. Nosotros, desde nuestro gobierno municipal, queremos articular a través de políticas nacionales y provinciales la posibilidad de volver a trabajar para que el lúpulo, a través de tecnología, a través de todo lo que sean las necesidades de capacitaciones, se pueda volver a ocupar el lugar que tenía en su momento. Intensificar nuevamente la producción y tratar de llegar a estas 300 hectáreas. Sabemos bien que los vaivenes del precio internacional, el monopolio de algunos compradores, no lo han permitido. Pero vamos a trabajar intensamente para que esto sea realidad. Agregar valor de esta producción en el pueblo, que vuelva a ser el lúpulo un nuevo generador de empleo, como lo eran aquellos años. Es nuestro objetivo y es nuestro deseo hacia futuro. Por último, y para ir cegando, quiero agradecer a todos los empleados municipales que han trabajado noche y día para el armado de estos puestos, a nuestros secretarios, a nuestros directores, que tanto han ayudado y también han dedicado tanto tiempo. Una fiesta como esta lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y a solo dos meses de gestión hemos tenido que afrontarlo y lo hemos hecho con total altura. Queridos vecinos y visitantes, les deseo de todo corazón que disfruten de estas tres jornadas. Es nuestra intención recuperar el orgullo de esta fiesta del lúpulo, recuperar el orgullo de ser del bolsón. Eso es lo que queremos hacer, trabajar una fiesta familiar, para que esta fiesta vuelva a estar en el lugar que estaba, con la participación de toda la familia, con la participación de toda la gente que tanto ha colaborado. A futuro y en estos días, voy a presentar en el Consejo Deliberante del Bolsón un proyecto para la creación de la Comisión Permanente de la Fiesta del Lúpulo. Trabajaremos también en conseguir un predio fijo, y un puesto y un escenario fijo para que esta fiesta del lúpulo, al igual que otras de la comarca, pueda disfrutarse. Fue nuestra intención, desde el Gobierno Municipal y el Consejo Deliberante, mover la fecha histórica, que era, volver a la fecha histórica, mejor dicho, que era cerca de la cosecha. Queremos revalidar todo lo que tiene que ver con la cosecha del lúpulo. Por eso la hemos movido de los últimos años que se venía haciendo en enero hacia finales de febrero. No tenemos ningún tipo de problema con otras fiestas que se están realizando en este mismo momento. Es más, la potenciamos, por lo que nos interesa es volver a poner el lúpulo en su lugar como actividad productiva y complementaria del turismo para la generación de empleo genuino. Eso es lo que queremos hacer y en ese sentido estamos trabajando. Con estas palabras quise simplemente remomerar algo de lo que tiene que ver con la historia del Bolsón, con la historia que nos formó. Volver al recuerdo que esta fiesta sea como cuando yo era chico y venía de la mano de mis abuelos, de mis padres, y era toda una fiesta que esperábamos todo el año. Con estas palabras simplemente quiero dejar inaugurada esta 42ª fiesta del lúpulo. Muchas gracias, disfrútenla.